Wanda Nara celebró sus 32 a todo trapo con una espectacular fiesta en un hotel boutique de Milán. Y semejante festejo tuvo un regalo acorde, Mauro Icardi se lució como nunca y agasajó a su esposa con el auto que sueñan los fierreros. Un espectacular Bentley Bentayga, una SUV de lujo que en Italia se vende por arriba de los 230.000 de dólares. Ya sabemos que lo de Wanda no es el bajo perfil, así que el regalo quedó plasmado en las redes sociales. Sus seguidores, felices. Aunque busques siempre superarte, vos sos y serás mi mejor regalo. Pero no quiero dejar de agradecerte esta sorpresa, escribió la mediática, emocionada por el gesto. El jugador decoró la camioneta con globos en su interior y un gran moño en el capot, como los de los autos nupciales. Le colocó una patente de fantasía que llevaba el nombre de la nueva dueña. También le agregó una personalización de fábrica que a Wanda le encanta, el ploteo en negro. La mediática posó junto a su nuevo chiche en el garaje del hotel, donde recibió la sorpresa. Wanda es la flamante dueña de un Bentley Bentayga. No es la primera vez que Mauro apela a una concesionaria para hacerle un regalo a su mujer. El 11 de octubre de 2014, c. un mes muy importante, para ellos, le obsequió un Rolls-Royce-Gruaiz personalizado con las iniciales de la pareja valuado en 300.000 de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!